Gracias, que Dios les bendiga. Este día en la Policía Nacional en la UDEP número 1 se realizó el traspaso de mando del jefe regional. Quien se despide de este mando, el comisionado Lenín Morel. Encima de nuestros subalternos pasan incidentes, como en todos lados, seis manduelas de sección. Hubo uno que otro problema que sí lamentamos, ¿verdad? Y no tuvimos una respuesta inmediata. Donde ahí es recomendable que las unidades operativas, en este caso, tengan la capacidad de respuesta y acciones inmediatas para poderlas atender. Asimismo, recibe este cargo con mucho entusiasmo y deseo de realizar su mejor desempeño, tomando en cuenta que en la ciudad de La Ceiba se encuentra en estado de excepción. El objetivo siempre de un jefe, de un director, es contar con el mayor recurso posible, tanto humano como logístico. Entonces, siempre tendremos como objetivo tener esa mayor cantidad de recursos, independientemente de que los niveles de seguridad o inseguridad se mantengan. Nuestra misión va a ser poder tener convencido al mando de que ese recurso humano se necesita para poder tener controlado lo que es la jefatura regional número uno. Por otro lado, como resultado de las diferentes aturaciones que se han estado realizando, se capturaron a individuos que forman parte del crimen organizado. Dos órdenes de captura se han cumplido, se han detenido personas en posesión de droga, un menor ha sido detenido en proceso de extorsión cuando iba a comprar la extorsión y estamos trabajando. Y eso hay que decirlo y eso hay que exaltarlo, pero aquí definitivamente estamos vendiendo a La Ceiba de forma negativa y no estamos resaltando lo positivo y lo bello que tiene este municipio. Para Telenoticias les informó Kaylin Cruz en Cámaras, Enrique Cruz.